Los Scouts de la Zona 31, esta noche estamos convocando a una misa, que es la Misa de la Luz de la Paz de Belén. Esta luz ha llegado acá a Roca, como llegó también los dos años anteriores, y la idea es poder compartir con toda la comunidad de Roca, como también con todos los grupos Scouts de la zona. La misa se va a desarrollar en el patio Scout del Grupo San Cayetano, que está al lado de la Parroquia de Cristo Resultado, a partir de las 20 horas. Hoy, viernes. Bueno, estamos como siempre con una obra de recaudación, ahora para fin de año hacemos una gran pollada, pollo a las brasas, para este domingo, 8. Queremos ofrecerle a la gente, si todavía no ha comprado, las tarjetas. Las tarjetas las pueden gestionar a través de la sede. Los teléfonos para adquirir las tarjetas. 154-5502-21. Va a salir 100 pesos, es un pollo a las brasas. Viva la Globana. Que no ha comprado, la tiras. Gracias por venir. Vicente. Viva la Globana. Gracias.